Morgans 10 Roses Morgans 10 Roses Morgans 10 Roses Morgans 10 Roses 1.13 Golden Alex La Boheme Morgans 10 Roses Lately in the streets, hoarding the springs Boxing with me, looking for clinch Channel support, I bring help to my portraits Lipsticks and shotguns, more guns than Roses Si tienes munición, dispará Este hombre no se para, no te dice what up Tu grupo no se puede comparar La Boheme es una mara Click, click, pa, pa Sin chequear las voces, rebook en mis coces Voy más allá del pain que no conoces No me ecualices, no juzgues al puto 13 Sigo respetando mis narices Sigo tratando hermanos como oro en paño Aunque no hayamos hablado por dos años No quiero abrazos falsos De gente que me da consejos con el puto tono de cansados Get the fuck up Si no te gusta esto, escucha otra cosa Así de simple socio Tu puta está buscando a otro No temas por mí, soy lo que tú no estricto My African eyes built by diamonds My soul kidnapped and raped by demons Where is the freedom, furious mob? Crazy un fucked up, throwing the gold Rompiendo escaparates, follando maniquíes Vistiendo con pieles de manatíes Victoria's Secret, angel cabalgándome Y al día siguiente torturándome De por vida Un tatuaje infecto en el centro de mi pecho Mi putrefacta herida La puta ausencia esta es genocida No quiero tus flores en mi lápida I'm saying No quiero tus flores en mi lápida bitch Ya, no las quiero Ya Puto 13 Golden Alex La boheme 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 Bitch Quiero tus flores en mi lápida Ya Straight out a Air en Sur Puto 13 Golden Alex Sobrevivo en la gran ciudad Y sus calles no me van a joder A mi que va Mi rap es Poli Diaz Del nada al todo Del todo al nada Camino sobre tonos grises Veo pasar coches que siempre hice En mi calzado era encapsulado Cash rules everything around me Vistiendo ropa de marcas que no me puedo permitir Para esa chuma shit Pienso en ellos igual que ellos en mi Comida y techo son derechos, no privilegios Eso lo se desde el colegio Pensando en ese banco que me ha visto crecer Mi vida un tango como Carlos Gardel Y volver, volver, volver Como Vicente Fernández Esas pesadillas ya quedan lejos Diablos nuevos, diablos viejos Lágrimas negras como Diego y como Bebo Por esas noches en las que muero Buejo mis ojos esa peli de lo que he vivido Y pienso, na te debo, na te pido Nada tengo y como un rey vivo Como Donald Trump estás despedido Ya solo miro por los míos Y los demás, podéis moríos Putos trece y goldenales para alcaldes Más, cacharras y rosas Morgans den roses Morgans den roses, bitch Morgans den roses Straight out a ver en sur Dos trece y goldenalex La boheme Quiero tus flores en mi lapida, bitch Morgans den roses Morgans den roses Morgans den roses La boheme Chuchu